Estás preocupado o preocupada en tu vida, estás agobiado con las cosas que te están pasando, tienes problemas económicos, tienes preocupaciones por cuestiones familiares, sientes que por más que trabajas no estás progresando, que eres una técnica sencilla y fácil de aplicar para ser más feliz en la vida. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy en HarrymanTV. Hey, Alejandro Harryman con HarrymanTV, tráenos de consejos para que tomes acción y desarrolles al máximo tu potencial. En este canal hacemos videos de desarrollo personal, temas legales porque soy abogado y entrevistas a otros recursos. Así que si te gusta este video, considera suscribirte. Escoge ahora mismo una preocupación que tengas. Esa preocupación te va a estar preocupando en un año. Esa cosa que te está mortificando, te va a mortificar dentro de 10 años. La respuesta es que no. Las pocas que te puedan preocupar en un año, no te van a estar preocupando en 10 años. Así que es bien importante que nos enfoquemos en los verdaderos problemas, que son los problemas de interpretación y de la mente. Y es uno mismo el que evita que seamos felices. Deja toda preocupación. Ocúpate. Toma acción hacia los supuestos problemas. Si te fijas, para verlo en una tercera persona, recuérdate cuando tú eras niño o eras niña. ¿Cuántas cosas a ti te preocupaban en la escuela? El nene que no te quería, la nena que no te hacía caso, o viceversa, o que me voy a poner mañana para el field day o para el día de juego. Ese tipo de cosas que nos causaban muchas preocupaciones, ahora mismo son insignificantes. Igualmente ese problema que tengas ahora es totalmente insignificante. Ataca los problemas. No te debes preocupar por los problemas. Cuando tienes una situación que te preocupa, va a ser peor si te preocupas que si simplemente te ocupas y tomas acción. Otra razón por la cual no te debes preocupar por los problemas, es porque si el problema tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Resuélvelo. Busca la manera de resolverlo, toma acción. Pero por otro lado, si no tienen solución, pues tampoco te preocupes porque de todas maneras no lo vas a poder resolver. Una de las herramientas más poderosas para tú mantener el control de tu vida es tomando acción. Tienes que tomar acción antes de que tu ego te ataque. Cuando estés preocupado o preocupada, imagínate en el lugar donde te encantaría estar. Si te gusta la playa, en la playa, en la montaña, en algún país que has estado o que te gustaría estar. Imagínate que estás en ese momento y comienza a buscar la manera de sentirte bien. Si tú estás visualizándote en la playa, por ejemplo, si te gusta mucho la playa, eventualmente te vas a empezar a sentir bien. Es tener la disciplina de poder mantener el pensamiento en esa imagen clara en tu mente. Luego, haz una respiración profunda 10 veces consecutiva. Repítelo así sucesivamente y verás como vas a estar mucho más tranquilo o tranquila al finalizar ese proceso. Si vas calmando tu mente con tu respiración, comienza o continúa disfrutándote de esa experiencia y ese recorrido dentro de tu interior. Siempre se puede hacer algo al respecto. No importa lo que te esté pasando, siempre se puede hacer algo al respecto. Y al final, todo va a estar bien. No importa lo que hagas, al final te vas a morir. Al final, todo va a estar bien. La vida es un juego. ¿Qué juego estás jugando? ¿Estás jugando para ganar o estás jugando para perder? Esa es la pregunta que te tienes que hacer todas las mañanas. ¿Estoy jugando para ganar o estoy jugando para perder? Todas las cosas que te ocurren en la vida tienen un propósito. Y el propósito es que aprendas una lección. La lección la tienes que descubrir tú mismo o tú misma. Hasta que tú no te esfuerces lo suficiente para aprender la lección. O sea, primero descubrir cuál es y después aprenderla y aplicarla en tu vida. Hasta que no hagas eso, el mismo problema, la misma situación va a seguir volviendo a tu vida una y otra vez. Y cada vez que regresa, regresa más fuerte y regresa peor. Así que mientras más rápido tú aprendas la lección, más fácil será la vida. Ahora, jamás vas a aprender la lección con remordimientos, con odio, con tristeza, con depresión. Así que es más fácil que comiences a buscar la manera de alegrarte. Con el ejercicio, por ejemplo, que te dije de la respiración y visualización. El secreto de la felicidad no es siempre hacer lo que se quiere. Pero que lo que hagas, lo quieras hacer. Así que antes de culminar, te pregunto. Tus preocupaciones actuales van a ser una preocupación, te van a importar dentro de un año. Si no, olvídate de eso. Disfruta la vida, vive en el presente. Aquí Alejandro Herriman y nos veremos en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!